Estamos hoy aquí prácticamente en los últimos días de este año habilitando formalmente esta obra que nos habíamos comprometido a hacerla hace ya un año y medio. Creo que fue la misma charla que tuvimos cuando nos comprometimos a hacer el frente de la Escuela Sarmiento. Nos habían planteado María Marta oportunamente la necesidad de poder refuncionalizar este espacio que ellos les daban un uso, pretendían darle un uso más continuo pero al tener el piso natural como lo tenían con los de niveles propios se les hacía complicado y bueno, nos plantearon la posibilidad de poder hacerle este piso de hormigón que hoy después de tantas idas y venidas, de tantos contratiempos, justamente desde lo climático fundamentalmente que ha demorado la realización de la obra que se fue haciendo por etapas desde hace ya varios meses atrás. También después tuvimos inconvenientes con la falta de provisión de hormigón y que es lo que también utilizamos para hacer este espacio. Hoy estamos habilitándolo formalmente para que el próximo año, si Dios quiere, los alumnos que concurran a la Escuela 213 y también al EMPA, que comparten edificios, puedan disfrutar de este espacio y que seguramente les buscarán la finalidad que ellos correspondan. Así que desde nosotros es una satisfacción, una obra más que aportamos a lo que tiene que ver con la educación de nuestra ciudad en los distintos establecimientos educativos, aportes que hacemos por fuera del FAE, que eso también es importante destacar y que este año tuvo la particularidad que entregamos el millón de pesos que le correspondía a cada una de las instituciones de una sola cuota a principio de este año para que justamente puedan utilizar esos fondos y que en las situaciones que nos encontramos en el país no pierdan el valor. Para el próximo año hemos duplicado el aporte que vamos a hacer de FAE a las distintas instituciones y a los establecimientos educativos. Trataremos de buscarle la vuelta, de ver cómo encaminarlo, si podemos hacerlo de una sola vez, como hicimos este año, o en dos veces. También tenemos que ver un poco cómo nos acomodamos desde el municipio para poder seguir llevando adelante las otras obras que tenemos proyectadas, pero sin dejar de lado el aporte hacia la educación, que creemos que es fundamental. Lo demostramos con hechos, es algo prioritario. Sabemos que es el futuro de la educación y estamos apostando a eso. Y bueno, esta es una obra más de eso que demostramos con hechos, que el aporte hacia la educación en este caso es continuo y hoy queda a la clara con esta habilitación de esta obra. Para nosotros es una alegría muy grande porque es un espacio que se pone nuevamente en valor y en uso, ya que estaba muy deteriorado el piso, entonces no podíamos hacer actividades más que un uso limitado, en nuestro caso, en los recreos. Pero bueno, ahora tenemos un nuevo espacio al aire libre. Como ustedes saben, la matrícula nuestra a la mañana es de 460 alumnos, solamente tenemos el patio interior. Ahora podemos habilitar con más tranquilidad este espacio y también para las actividades físicas, como es educación física o alguna actividad que hacemos a veces con otras instituciones y demás. Sí, si bien nosotros este espacio no lo usamos tanto por funcionar en turno noche, bueno, también nos da la posibilidad de ahora tener un nuevo lugar donde desarrollar algunas actividades. Este año nosotros comenzamos con un nuevo espacio curricular que se llama unidad curricular transversal, que son horas de educación física, que las desarrolla un profesor de educación física, en el que se realizan actividades recreativas y deportivas. Bueno, hasta ahora utilizamos siempre el patio interior y bueno, cuando el clima lo permita también podemos aprovechar este espacio. Bueno, acá, no sé si ustedes recordarán, estaba todo el piso de hormigón, estaba todo desnivelado, roto, no tenía buen escurrimiento del agua. Así que lo que se realizó fue remover todo el existente, darle los niveles y cámaras pluviales, se destaparon, se limpiaron, se agregaron y se realizó un hormigón llaneado. También se agregaron espacios que antes eran canteros en contra de lo que son el tapial, ganando así también en superficie. Nosotros queremos agradecer a Juanjo que siempre, bueno, como dijo él, en una reunión de FAE, allá cuando todos le pedimos cosas, nosotros habíamos pedido acá el playón porque creemos que, como dijimos, que es un espacio necesario. Y bueno, él siempre nos escucha y la verdad que queremos agradecer porque, como para nosotros como escuela, que tengamos, recuperemos espacios. En su momento también fue la vereda, la ayuda del FAE es muy importante. Somos un edificio grande, que compartimos acá con el EMPA y bueno, como siempre surgen cosas en infraestructura. Si bien tenemos a la ayuda, a veces de la parte de la regional, de infraestructura, pero la verdad que la mayoría de la ayuda es de parte de la Intendencia del Gobierno de San Carlos. Así que, bueno, sumamente agradecida y bueno, seguiremos pidiendo igual.